Tiene la palabra el diputado Gustavo Mena. Gracias, Presidente. Decía usted hace unos minutos que la sesión ha fracasado. En realidad, con esta falta de presencia de Quorum, lo que está fracasando es la institucionalidad, la República. Porque acá ha ocurrido un hecho grave. El Poder Ejecutivo le ha arrebatado una función exclusiva al Congreso, una función que le asigna la Constitución. Pero hoy había una chance para enmendar ese atropello institucional. Había una chance para revertirlo, para ejercer la función de fiscalización de ese atropello. Y acá la mayoría, el oficialismo, los legisladores, los diputados y diputadas del oficialismo, han decidido claudicar en ese rol de control, en recuperar una competencia esencial del Congreso. Porque, en definitiva, los superpoderes no es más que bajarle la persiana al Congreso. Es la ley más importante que tiene a su cargo el Poder Legislativo. Es la ley que define el destino, la finalidad de los recursos públicos, de los que se forman con la contribución de millones de argentinos que trabajan todos los días. Y de esta manera le estamos convalidando que esta atribución de decidir el destino de obras públicas, de programas de asistencia social, de jubilados, de las distintas actividades que tiene que llevar adelante el Estado, la estamos poniendo en manos de un burócrata, de un funcionario que prácticamente no le conocemos la voz, que hasta acá se caracteriza porque en estos casi seis meses de gobierno ha incumplido con su obligación constitucional de venir a rendir informe mensualmente a este Congreso. Y de esta manera, en la soledad de su despacho, va a poder cambiar el destino del 100% de las partidas presupuestarias. De esta manera se vacía absolutamente de contenido la labor de este Congreso, pierde sentido toda la labor de representación. Yo me pregunto, ¿qué explicación van a dar quienes están hoy ausentes a sus comunidades, a sus pueblos, a sus provincias, estados provinciales que están pasando severas dificultades, municipios que tienen la herramienta presupuestaria, que tienen una expectativa que desde aquí se dé una solución? Yo creo que lo de hoy es un acto absoluto de deserción, de obligaciones y de competencias esenciales. E implica poner en manos, ni siquiera ya del Poder Ejecutivo, repito, en manos de un funcionario que ni siquiera es elegido por el pueblo, para que haga y deshaga a su antojo. Y se lo hace en un contexto inédito en la República Argentina, de caída estrepitosa del PBI, de la actividad económica, de abusos de poder, cuando a los jubilados se los ha perjudicado y se pretende continuar también ahí con una delegación de facultades, cuando venimos de la mayor delegación de atribuciones de toda la historia con la ley de las nueve emergencias. Y vamos a profundizar esto, vamos a profundizar esto en un contexto de una brecha cambiaria que a esta altura ya es muy parecida al camino que tomó Venezuela. Cuando es necesario que este Congreso tenga definiciones en políticas sociales, en políticas jubilatorias, cuando no tenemos presupuesto, yo creo que esta es una admisión de que en definitiva lo que se busca es concentrar absolutamente el poder, retroceder, desandar un camino, ese camino que se había comenzado a revertir en el 2016, cuando se dejó sin efecto esa delegación en el artículo 37 de la Administración Financiera. Y se lo hace en un marco además de absoluto desprecio por la constitucionalidad, por la doctrina de la Corte. Acá estamos convalidando de esta manera el ejercicio de DNU sobre atribuciones que además ya han sido delegadas en la ley 27.541. Por eso, señor Presidente, creo que hay que insistir en el tratamiento de esto que hoy no hemos podido por falta de quórum. No hay que permitir esta claudicación. Y quienes tienen que dar respuesta por su ausencia que lo hagan. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado.